Estamos comunicados con el periodista, sociólogo y analista internacional, amigo de la casa, militante popular, compañero, Jorge Elbaum. No sé si nos está escuchando ya, Jorge. Muy buenas tardes, Olivia Roburzen y José Ernesto Schulman. Te saludamos para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Lo único que, al ver, simplemente que a lo mejor no se escucha bien, estoy acá en el Teatro, en el Centro Cultural Mujica, por iniciar una actividad vinculada al juicio político Amilei, en la que participan algunos juristas, Rosansky, Martimiano Rusconi, Barcesat, y me estoy olvidando de otro, pero bueno. Y bueno, está también Alicia Castro y Cinthia García. Que es la impulsora, Alicia. Toda gente amiga, Jorge. Así que, bueno. Bien, en verdad la intención era, este programa tiene que ver con la cuestión internacional, con la solidaridad con Cuba. Te estamos leyendo bastante seguido, esto último que has publicado en página, que tiene que ver con cuáles son las movidas de Occidente y del imperialismo en las relaciones internacionales, lo que tiene que ver con el ataque en Moscú. Y nos interesaba tu opinión del panorama internacional, este, atento a... Y el bloqueo. Y el bloqueo, y sobre todo atento al gobierno que tenemos en la Argentina, que ha decidido jugársela en una, ya en una alianza, este, si no simplemente en una sumisión al modelo norteamericano, ¿no? Las relaciones carnales 2.0. Sí, efectivamente, intenté en el espacio de página 12 tratar de conceptualizar un poco algunos fenómenos que se están dando y que implican un histórico vínculo del fundamentalismo y el terrorismo con Occidente, desde sus inicios en la década del 70 con el apoyo a los talibanes, a los muyahidines en su enfrentamiento a la Unión Soviética, luego en Chechenia, en tercera etapa en Siria, y en la cuarta y última en el Sahel, en el, al sur del Magreb, en toda una línea donde hay mucho uranio, oro y metales preciosos. En esos cuatro lugares la Federación Rusa está estableciendo un enfrentamiento muy fuerte contra estos sectores, y el resultado lamentable y triste son estos ataques, estos crímenes realizados en la periferia de Moscú el 22 de marzo, pero entender que eso también está ligado a la gran confrontación que se establece a nivel global, donde, por ejemplo, uno de los comandantes que peleó contra la Federación Rusa en Chechenia, luego se trasladó a Siria, y hoy lo vemos combatiendo del lado de lo que se llama la legión extranjera ucraniana, ¿no? La legión internacional ucraniana. Con lo cual, el hecho de que los responsables de la masacre se estuviesen trasladando a la frontera con Ucrania, obviamente supone un hipotético vínculo que denunció el presidente Vladimir Putin, y que obviamente debe ser tomado con mucha seriedad para ver los vínculos entre Occidente y el terrorismo internacional. Jorge, en ese sentido y en ese marco, la apuesta de la Argentina por los Estados Unidos, la llegada de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de la OTAN, el vínculo con, ya no solo con Israel, sino con la derecha israelí, ¿no? Y el apoyo al mecanismo genocida que ese Estado está desarrollando sobre el pueblo palestino, digamos, es decir, puede llegar a tener consecuencias sobre la realidad nuestra argentina. Muchos dicen, bueno, así como en los 90 la incorporación de la Argentina en ese nivel de sumisión al modelo norteamericano implicó los atentados contra la Embajada Israel I y contra la sede de la AMIA en segundo lugar, ¿qué significado puede tener este nivel de alineamiento irracional que lleva adelante Milley con las potencias occidentales? Indudablemente es un capítulo nuevo de las alianzas carnales desarrolladas por Ditella en la época del meninismo y que ahora son incluso creo que más brutales, no serían ya relaciones carnales, sino me parece violaciones carnales, que establece el actual gobierno cipallo, neocolonial y brutal de Javier Milley. Y en ese sentido, por supuesto, pone a Argentina en riesgo, a la sociedad en riesgo y a América Latina, ¿no? A espaldas de lo que sucede en el resto de los países, en esta confrontación que ha tenido Lingüística con Petro, con Andrés Manuel López Obrador, es decir, poniéndose a espaldas de los cambios internacionales que van hacia un sur global integrado, hacia unos BRICS cada vez más fuertes, y dejándonos en un aislamiento que curiosamente es lo que las derechas locales internacionales habían repudiado, ¿no? El aislamiento de la Argentina, decían, bueno, el aislamiento es ahora, incluso respecto a nuestros primeros socios comerciales, a nuestros socios latinoamericanos, y darle la espalda a eso y darle la mano a quienes establecen políticas neocoloniales, como Netanyahu, Biden, solo puede traer hambre para nuestro pueblo, riesgo de entrar en conflictos que son ajenos a los intereses nacionales, y en ese sentido son absolutamente repudiables. ¿Pensás que puede construirse, o por dónde puede construirse, un nivel de alianza internacional latinoamericana, cuando los gobiernos están tan tomados, digamos, vos decías, acercarnos a AMLO o a Petro, pensar otro nivel de intervención económica-política en las relaciones sur-sur, que permita oponer una oposición a este gobierno y a su política internacional? ¿Por dónde te parece que puede pasar eso? Absolutamente, el futuro de la Argentina, de América Latina, es una articulación con los BRICS, con África y con el sudeste asiático, con la Federación Rusa, y con todos los países que defiendan los procesos soberanos, que es exactamente lo contrario de lo que pretende Europa Occidental y Estados Unidos y Japón, en alianzas vinculadas a la OTAN y a su lógica guerrerista. Eso es un proceso que ya está en curso, que no va a tener limitaciones a futuro, y Argentina tendrá que sí o sí, será con Millet, o sin Millet, o posteriormente a Millet, aliarse con quienes son sus socios comerciales, con quienes tienen sus economías complementarias, que no la tenemos ni con Estados Unidos, ni con Europa Occidental, y es un desafío obviamente para el futuro inmediato, inmediato de la Argentina. Jorge, ¿cómo estás? José Schulman. Una reflexión convergente, sobre todo estando allí, en ese espacio de compañeras y compañeros tan cercanos. Nosotros venimos desde la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, sosteniendo y practicando la idea de que hay una diplomacia de los pueblos, ¿no? Y creo que ahora estamos todos desafiados a que, bueno, nosotros venimos construyendo una Coordinadora por los Derechos Humanos, desde Estados Unidos a Chile, pero creo que tendrán que surgir, bueno, la CETE Autónoma ha impulsado Runa Sur con Evo, y todas las centrales sindicales, los acuerdos sindicales, pero me parece a mí que el Movimiento Popular, te pregunto cómo lo ves, deberá asumir como parte de su proyecto político una política de relaciones sur-sur, base-base, pueblo-pueblo, que no dependa de los gobiernos, y que si Millet y los lacayos rompen con Brasil, o rompen con China, o rompen con Cuba, las relaciones de los pueblos, no solo tienen que seguirse, tienen que aumentar, ¿no? Comparto totalmente, es una situación absolutamente cierta, y creo que es el futuro que nos debemos como sociedad y como colectivo latinoamericano. Ese es el futuro, hay que establecer lazos por todos lados, que incluyan fundamentalmente, que tengan como protagonismo a los pueblos, y en ese sentido creo que el tema de la diplomacia de los pueblos es la garantía a futuro de que no se puedan romper esos vínculos que son ancestrales, raigales, y que tienen... Sí, y el ejemplo de nuestros vínculos con Cuba, ¿no? Así es. Subterráneos, clandestinos, perseguidos, represaliados, pero apenas el pueblo puede, el pueblo argentino puede, cada vez que pudo demostrarle el amor a Cuba lo hizo y lo seguirá haciendo, no tengo ninguna duda, ¿no? Así que... Así es. Un deseo de éxito en esa actividad que todos observamos, acompañamos, esperamos sus resultados, y un abrazo a todos, especialmente a vos. Un fuerte abrazo para ustedes, gracias por la llamada, y siempre a disposición con ustedes y con esa orientación política que mantiene. ¡Gracias! ¡Gracias!